Música Ancla, voces de un pueblo antiimperialista Música Música Estamos acá en nuestro campamento multimediático Comunico 2019 lleno de mucha expectativa en este intercambio de saberes con todos los defensores, los comunicadores alternativos defensores de la comunicación libre, alternativa que es no más que la voz del pueblo Estamos aquí en presencia de un hecho verdaderamente comunicacional y muy importante que marca un hito en la historia de la comunicación en nuestro estado y en nuestro país Este encuentro al campamento de Ancla significa una experiencia válida dentro de la comunicación popular y al mismo tiempo nos da pie para desarrollar ciertas ideas en colectivo Vale decir también con varios de los estados que estamos acá participando en este importantísimo evento Es primera vez cuando nos comunicamos muchos medios de comunicación 19, 20, más de 20 emisoras comunitarias en este mismo espacio nos permite compartir experiencias, contenidos y conocer a gente talentosa como ustedes el día de hoy Por medio de este campamento y de estas actividades que ellos están fomentando nosotros como comunicadores sociales podemos estar más entrenados y preparados ante los ataques del imperio Dependemos los espacios donde el pueblo puede expresarse donde el pueblo nos llevan sus angustias, sus pesares y también aportan sus ideas para solucionar tantas problemáticas en el día a día Tenemos nosotros esta base fundamental los medios de comunicación donde podemos luchar y contrarrestar todo este bloqueo económico También nos están dando capacitación por medio de talleres audiovisuales para la fabricación de antenas y todas estas cosas que tal vez para algunos es novedoso para otros no pero que a la final nos va a ayudar porque son herramientas ¿En qué talleres está participando usted? Estoy participando en el de producción de contenidos Oh, ¿y qué le ha parecido a este tallero? No, extraordinario porque además te permite aprender muchas cosas aprender a manejarte los medios aprender a manejar contenido a producir contenido de calidad y responsable sobre todo el tema de la responsabilidad en la comunicación es muy importante Porque acá hemos fortalecido las relaciones de armonía que debemos tener todos los comunicadores y especialmente fortalecer la política de nuestro presidente Nicolás Maduro para en defensa del bloqueo lo que está aconteciendo en nuestra querida Venezuela Lo que me gusta de este campamento es que hemos sido muy unidos y muy organizados y respecto a los talleres son muy chéveres me gusta pues ¿Qué significa para ti? ANCLA 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 significa para mí una asociación de medios comunicativos que podemos transmitir los sentimientos Este proyecto se ha hecho de una manera muy exitosa y ojalá que se hagan otros campamentos como estos porque vea que es una experiencia maravillosa y yo como representante de Zona Azul 99.3 FM muy agradecida por el trato que me han dado acá muy agradecida por la experiencia y los conocimientos que voy a estar asciendiendo por medio de los talleres que ofrecieron y bueno, espero que haya muchas otras sorpresas esperemos que también nos llegue la caja la que estaban diciendo por ahí, ¿verdad? Y nosotros todos esperamos Claro que sí para que nos vayamos con el suministro de alimento a nuestro hogar ese sería el regalo más grande que nos podrían dar en este tiempo que es un tiempo de guerra y que necesitamos ayudarnos unos con otros bueno, eso sería muy bueno Somos parte de la energía liberadora del pueblo bolivariano de Bolívar, de Chávez, de Zamora, de Rons etc, etc, etc ¡Gracias!